Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah Si tu te sientes bien, olvídate del mundo tu también, yeah No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres El sonido Inmenales Inmenales No te vayas en sentimiento, no te vayas en sentimiento, no me arreglas